Hoy los bonaerenses tienen que saber, yo sigo siendo la gobernadora de ustedes y por supuesto estamos preocupados por lo que está pasando y vamos a estar ahí acompañando como estuvimos estos 3 años y medio en cada momento de dificultad en nuestro país, acompañando desde el gobierno de la provincia, como lo hicimos durante todo el año pasado, como lo hicimos durante este año, está claro que esta devaluación que estamos atravesando en el día de hoy va a tener impacto y necesitamos más que nunca estar con todas las herramientas que el gobierno de la provincia pueda ofrecer para acompañar a los bonaerenses, a los que más lo necesitan, a las familias de trabajo, a las que les cuesta llegar a fin de mes. En esta situación actual vamos a reforzar la presencia del gobierno de la provincia de Buenos Aires y el trabajo que tenemos con todos los municipios, con todos los referentes sociales, acompañando a quienes más lo necesitan y a todas las familias, repito, que tienen dificultades hoy para llegar a fin de mes frente a esta nueva devaluación que estamos atravesando en el día de hoy. Así que gran parte de la reunión de gabinete tiene que ver con trabajar a lo largo de estas semanas, medidas que seguramente anunciaremos en los próximos días y que tienen que ver con acompañar a los bonaerenses en este momento. Gracias. 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 Gracias.